Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal Y bueno, el día de hoy les traigo RumbleStars, les traigo un torneo pequeñito de la portería sin porter En este caso va a ser un torneo bastante bonito, bastante corto, con rivales muy fuertes, con rivales a mi nivel, otros mejores que yo Pero bueno, la cosa es que ya gané este torneo y se los quería traer para ver si les gustaba Ya saben que pueden dejar un like y suscribirse, gracias por todo el apoyo Ya somos 75 suscriptores chicos y ahora sí que sí chicos, los dejo con el video Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!